El parapente aquí en Pocara que estamos volando, generalmente este dura 25 minutos desde el punto donde se sale y se sale por un punto que se llama Mandre Lunga y nosotros bajaremos a cerca del lago, abajo, y cerca de Pocara y hasta ahora el precio sigue cambiando y ahora tenemos más o menos 65 dólares este que tenemos, sube o baja un poquito y algunos se pueden hacer de una hora también o lo mínimo que tiene que hacer de 15 minutos la vista de montaña no tiene tanto, pero del paisaje, terrazas, casas, todo tiene está bien, bonito, la terraza, toda parte se ve unos estanques pequeños con casas de ciertas alturas sobre todo después de como el terremoto, pero el terremoto no afectó mucho en esta zona es una de mejores experiencias en Pocara para que se desee la 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 ¿Puedo ver la cámara? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!